El Teatro Gonzalo de Bercé en Agüímez Casco acogió el pasado viernes 9 de marzo la celebración de una charla sobre igualdad que el deporte dirigida al alumnado de primero y segundo de la ESO del Centro Infantil Primera y Secundaria Nuestra Señora del Rosario y que fue impartida por la presidenta de la Asociación Canaria Empodérate con el Deporte, ACAED Raquel Díaz Santana. En la charla organizada por la Concejalía Portes del Ayuntamiento de Agüímez se habló de las diferentes discriminaciones que sufren los colectivos de mujeres y personas con diversidad funcional en el deporte así como su visibilización para un mayor protagonismo en los medios de comunicación. De las escasas son las ayudas que reciben y los comentarios machistas que tienen que soportar a la hora de practicar cualquier modalidad deportiva. La Asociación Canaria Empodérate con el Deporte, ACAED, es una entidad sin ánimo de lucro creada a finales de 2016 que nació con el objetivo de dar respuesta a los grupos de exclusión como jóvenes, mujeres y personas mayores en el ámbito deportivo y visibilizarlos así como fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables desde una perspectiva de igualdad.